Con Jero Rulli después del triunfo frente al Betis, Jero, tres puntos buenísimos desde luego, pero muchas cosas buenas seguro a destacar del partido de hoy, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas cosas. La verdad que lo queríamos, lo buscábamos, lo necesitábamos y creo que desde el primer minuto se vio un equipo que, a pesar de tener enfrente un rival que juega muy bien, actitud no le iba a faltar, juego en los momentos que tenía que jugar tampoco y sobre todo agresividad. Y sobre todo agresividad que la gente se merece, que nosotros les brindemos el disputar cada pelota como si fuera la última y bueno, creo que así fue y al cabo de los 90 fuimos justo vencedores. Pero la mala racha ya por fin se corta, tres puntos buenos para demostrar que el equipo está muy vivo y que queda mucho por lo que pelear todavía. Sí, no, sin duda, sin duda que sí. La verdad que creo que son 24 los que quedan, 24 puntos. Estamos hoy por hoy a cuatro de Europa, me parece. Y le ganamos un rival directo, ¿no? Sabíamos que si queríamos estar ahí arriba tenemos que conseguir puntos y dejarnos de hablar y conseguir más resultados. Así que, que nada, feliz por el equipo, feliz por todos los chicos, por todos los muchachos. Hoy la mayoría no eran jugadores que salieron de las categorías inferiores, jugó Allende, jugó Ander, más todos los demás. Creo que a fin y al cabo se combina una noche redonda para la gente, para nosotros y para el cuerpo técnico. Con Juanmi, autor del primero de los dos goles del triunfo, Juan, hacía falta mucho este triunfo y se ha conseguido en un partido muy redondo. Sí, bueno, yo creo que era vital este partido, ¿no? Yo creo que nos enfrentábamos a un equipo que se está jugando lo mismo que nosotros, tener esos puestos de arriba era un partido vital en casa, que yo creo que el equipo del primer minuto ha sabido afrontarlo de la forma que era y hemos conseguido tres puntos vitales para nosotros. Juan, cuando el equipo ha recibido el gol, no sé si han sido quizá los mejores minutos, pero el equipo ha apretado arriba, ha robado fácil, ha tenido ocasiones, creo que, bueno, supongo que es algo que os quedáis también como uno de los aspectos positivos del partido de hoy. Sí, yo creo que ese gol, pues, para nada nos ha amilmado, ¿no? Al revés no hemos reactivado de nuevo, hemos conseguido robar pelotas arriba, hemos conseguido hacerle daño otra vez a las espaldas, entre líneas, que yo creo que era donde yo sufría y, bueno, hemos conseguido ese gol a diez minutos del final, ¿no? Que nos da estos tres puntos para seguir soñando y seguir queriendo en que es posible el objetivo. Bueno, en lo personal, gol y asistencia, supongo que muy contento también en ese aspecto. Sí, contento, ¿no? Ya venía de una racha en la que no tenía mucha continuidad, no estaba entrando mucho en juego, pero, bueno, siempre preparado para cuando el míster lo necesite, ¿no? Ojalá que siga en esta dinámica, que el equipo siga consiguiendo los tres puntos, que al final es lo más importante y si puedo seguir ayudando, pues mucho mejor. El equipo ha roto una mala racha y ha demostrado que estás muy vivo, ¿no? Que dan ocho jornadas, mucho por lo que pelear y optimismo, ¿no? Que tienen que dar estos tres puntos. Sí, mucho optimismo, ¿no? Yo creo que hay ocho finales, ¿no? Que ya sabemos cómo tenemos que salir, cómo hemos salido hoy al campo, hemos terminado cada uno que no podíamos más. Al final yo creo que el objetivo está claro, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir intentando conseguir esos objetivos para el año de la mejor manera posible.